Iniciamos el clima en corto con el pronóstico del tiempo y los avisos para México este martes 24 de octubre. Hoy, en este 24 de octubre, estamos presenciando la acción de tres significativos sistemas meteorológicos. El protagonismo se lo lleva la tormenta tropical Otis, que podría convertirse en un huracán de categoría 1, la costa sureña de nuestro país, especialmente Guerrero, Oaxaca y Chiapas, será el coro de intensas lluvias torrenciales. El centro y oriente también recibirán su porción. No olvidemos que la naturaleza es impredecible y la magnitud de estos eventos puede cambiar en cuestión de horas. El frente frío número 7 se desplazará gradualmente sobre el noroeste y norte de México, asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical. Esto propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, rachas de viento y descenso de temperatura en ambas regiones. Además, existe la probabilidad para la formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, los canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán chubascos con lluvias fuertes en el noreste, centro y oriente del territorio nacional. El pronóstico de lluvias para hoy es bastante variado. Guerrero se llevará la peor parte con lluvias intensas con puntuales torrenciales. Oaxaca y Chiapas también tendrán lluvias muy fuertes con puntuales intensas. Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y Quintana. Roo experimentarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán intervalos de chubascos con lluvias fuertes. Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México tendrán intervalos de chubascos. Finalmente, Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Colima tendrán lluvias aisladas. En cuanto a las temperaturas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán las temperaturas más altas, oscilando entre 35 a 40 centígrados. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco tendrán temperaturas máximas de 30 a 35 centígrados. Las temperaturas más bajas se registrarán en las sierras de Chihuahua y Durango con mínimas de 5 a 0 centígrados. Las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca tendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 centígrados. Finalmente, el viento también será protagonista. Campeche, Yucatán y Quintana Roo experimentarán rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Sonora, Durango, Nuevo León y Tamaulipas podrían experimentar tolvaneras. Y en Chihuahua y Coahuila existe la posibilidad de formación de torbellinos. Apoya al canal con tu poderoso like. Y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, por la mañana, ambiente frío a fresco con bruma y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México. Viento del este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para la península de Baja California, cielo despejado por la mañana y medio nublado por la tarde con lluvias aisladas en Baja California Sur. Ambiente fresco por la mañana en la región, así como frío en zonas altas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, así como templado en sierras del norte de Baja California. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región y con posibles tolvaneras en Baja California. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado durante el día y nublado por la tarde, con lluvias muy fuertes en Sonora y Sinaloa. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en tramos carreteros. Ambiente templado por la mañana en costas y frío en zonas de montaña. Durante la tarde, el ambiente será cálido en la región. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado por la mañana en la región, nublado en la tarde con lluvias y chubascos en Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco y Colima. Ambiente fresco por la mañana en la región y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán, además de templado a cálido durante la tarde. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. En el Golfo de México, cielo medio nublado durante la mañana con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, cielo nublado con lluvias muy fuertes en Veracruz y fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en tramos carreteros, así como chubascos en Tamaulipas. Ambiente templado por la mañana en la región y frío en sierras de Veracruz, así como ambiente cálido durante la tarde en zona de costa. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo nublado con lluvias torrenciales en Guerrero e intensas en Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en tramos carreteros. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido, viento de dirección variable de 40 a 60 kilómetros por hora en la región, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca. En la península de Yucatán, cielo medio nublado en la mañana y nublado por la tarde con lluvias muy fuertes en Quintana Roo. Lluvias fuertes en Yucatán y Campeche, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos e inundaciones. Ambiente fresco atemplado durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias muy fuertes en Chihuahua, puntuales fuertes en Durango y Coahuila, las cuales podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en tramos carreteros, chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Zacatecas. Las lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas, sin lluvia en Aguascalientes. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con posibles heladas en zonas altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ambiente cálido por la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como posibles tolvaneras en Durango y Nuevo León. En el centro del país, cielo medio nublado ha nublado en el transcurso del día, con lluvias fuertes en Puebla y Morelos, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Por la mañana, ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, durante la tarde ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.